Hola amigos, buenas tardes, soy Gaby Lai y hoy les voy a preparar unas brochetas hechas de calabacitas, amigos, exquisitas que les va a encantar. Es un snack preferido, bajo en calorías, delicioso y muy nutritivo. A continuación los ingredientes, amigos. Tenemos 5 fresas, tenemos una calabacita muy grande que saqué, 5 rebanaditas de ella, tengo un aguacate, tengo 50 gramos de queso bajo en calorías para desboronar, puede ser requesón, amigos, requesón light, y tengo chipotle el necesario. A continuación del paso a paso. Muy bien, vamos a preparar nuestro relleno, vamos a agregar nuestro aguacate. Vamos a triturarlo ya sea con un tenedor o con la misma cucharita. Ya una vez que lo tengamos bien trituradito, le agregamos un poco de salsa de chile chipotle, eso es a su gusto. Desbordamos nuestro quesito. Esto es muy rápido y muy rico. Muy bien, amigos, mezclamos. Delicioso nuestro relleno. Recuerden, amigos, es súper nutritivo. Tiene el aguacate y sus aceites esenciales, amigos. Y el queso tiene, ya saben, que pura proteína. Delicioso. Delicioso queda nuestro relleno. Muy bien. Te muestro cómo sacar la rebanadita de, es muy fácil, las rebanaditas de calabacitas. Y vamos a rellenar. También, olviden mencionar que necesitamos palillitos. Bien, ahora vamos a rellenar nuestra calabacita. Enrollamos. Y luego, agregamos nuestro palillito. Y así lo vamos a hacer hasta que terminemos de enrollar todos nuestros calabacitos. Podemos ponerlo así doble para que no se mueva mucho. Y ya quedan. Y así terminaremos con todas. Aparte, le vamos a agregar al centro una fresa. Vean qué hermosos quedan. Y así vamos a terminar nuestra decoración. Bueno, amigos. Así nos queda nuestro snack rico y saludable. Vean qué delicioso. Recuerden, bajo en calorías, amigos. Una manera de comer sanamente. Nuestras calabacitas rellenas exquisitas. Y son unas brochetas deliciosas. Gracias, amigos. Muy buenas tardes y hasta pronto.